Bien, muchas gracias por organizar este seminario y por el interés de la gente que está al otro lado y ya me habéis visto bastante, así que yo creo que ya puedo hablar y hacer a la vez descomplicado Ah, ya me estoy confundiendo, lo siento, a ver si puedo compartir pantalla que no lo veo, aquí, vamos a compartir la pantalla y empiezo ya a proyectar ya, si no nos entretenemos Ay, no sé qué le pasa a esto, bien, proyecto y si se quiere, y espero que se esté viendo bien ya la presentación Sí, perfectamente Marta Gracias, el título que me propusieron fue este, aplicaciones de la entomología a la investigación forense con lo cual lo primero que tendremos que definir es entomología, que sería así tan grande en amarillo y después lo que es investigación forense, está claro y tratar otros temas que van surgiendo a lo largo de este nuevo siglo y milenio donde cada vez vemos que es más necesario educarnos en valor Esto de la entomología estudia la estructura dinámica de las comunidades de insectos en algunas universidades En otras, de artrópodos en ciudades, dependiendo un poco del perfil profesional de la gente que esté en el departamento En nuestra universidad se estudian todos los artrópodos en la entomología Que yo sepa, en Madrid solo estudian los insectos, porque los artrópodos se estudian en otra operativa Pero esto era cuando yo iba a Madrid a buscar bibliografía para la institución corporal Y esto era hace ya unos cuantos años Estos artrópodos nos van a servir como pruebas en casos tanto criminales como civiles Lo que importa es que tiene que intervenir un tribunal de justicia para determinar y valorar el daño que se haya podido causar ¿Qué quiere esto decir? Pues que no necesariamente alguien tiene que morir para que tenga que intervenir un tribunal Y para que necesitemos estudiar o aplicar nuestros conocimientos sobre los insectos y otros antrópodos ¿Con qué problema partimos cuando empezamos con todo esto hace ya 20 años? Pues lo que se ha venido a llamar el efecto CSI Me imagino que alguno ya de edad un poquito avanzada habrá visto la serie Y hoy en día con todos esos canales que hay en las televisiones, pues en algún canal las suelen poner otra vez De tal manera que de vez en cuando aparece nuestro amigo Grison estudiando precisamente eso, los artrópodos Y en su despacho tiene bonitas colecciones de mariposas exóticas que no sé muy bien para qué sirven en entomología forense Pero lo hacen muy bonito en la serie ¿Cuáles son los mayores problemas de este efecto CSI? Lo primero que vemos, estos equipos multidisciplinares Todos chachihuáis, que saben mogollón y que en cuestión de 50 minutos resuelven el caso Segundo problema Pues no sé en qué escena, en qué capítulo aparece así Grison Pero así no identificamos Necesitamos equipos de laboratorio más adecuados que saludpa que emplean los asesionados a los sellos Y a monedas para ver con más detalle a unas escrituras pequeñitas Además vemos laboratorios dotados con útima tecnología Sobre todo en algunos otros CSI Las reglas son un poquito más normales Pero en los siguientes, pues las cosas A ver si les veo Moviendo con el dedo la pantalla súper gigante De los ordenadores Porque me llevan los demonios Cuando tenemos que trabajar a veces con los mismos equipos Que se han reciclado de las prácticas Por ejemplo Y el mayor problema es ese desconocimiento La entomología forense va mucho más allá De los crímenes y de los asesinatos Lo que hacemos básicamente además No es decir cuándo murió ni qué le mató Lo que vamos a decir es Cuándo llegaron esos primeros insectos u otros antropodos A ese ambiente que estamos estudiando Esto es, vamos a hacer una estimación del periodo de actividad de los insectos Que en el caso de un fallecimiento Se puede ajustar al intervalo cosmólico Y digo se puede Porque va a haber condiciones Que dificulten la llegada de estos antropodos Y que en consecuencia El cadáver permanece inalterado Durante semanas Meses E incluso años De hecho ahora mismo estoy participando En una serie de conferencias Invitadas por CaixaForum Donde están pidiéndome que les hable Qué pasa en los cuerpos cuando no son momificados Una exposición sobre momias Que está mostrándose en todo el estado español Y me piden que vaya cada vez que se inaugura la exposición A contarles lo que sucede Si no fuera momificado el cuerpo Pero también estudiamos Cuándo y cómo se ha podido contaminar Un alimento Un mueble Un edificio Personas enfermas Que no tienen por qué estar muertas Ancianos Niños No tiene por qué haber un fallecimiento Para que exista infestación Larvaria Por parte de insectos O de otros artrópodos Insisto Además podemos tener que realizar Feritaciones de daños causados por artrópodos En los inmuebles Y si hay gente de mi edad Pues recordará aquella película tremenda Que se estrenó en los cines Que creo que se tituló aquí De repente un extraño Que sencillamente Hace la vida imposible A los dueños de la vivienda Hasta el extremo de que al final Los dueños no solamente se marchan Tienen que se quedan sin vivienda Ya está Ya he hecho spoiler Así que no haces No que alguien le apetecerá a ver Pues antes de que se descaiga la vivienda Toda la pareja Podría haber contactado Con un elemento Como lo ofrece Para que hubiera dicho Qué estaba pasando ahí Y haber detectado el foco Y haber actuado aquí No con demasiada ocasión Pero de vez en cuando También me llaman Cuando hay alimentos contaminados Mercancías que entran Contaminadas Al puerto Gente que se encuentra Con mitos en casa Y que quiere saber Qué es eso Y de dónde le ha venido Y aquí no hay tanta tradición Pero en Estados Unidos Que si se encuentra Un gorgo con una luvia Le mete una denuncia Al supermercado Y tiene luego Una buena indemnización Y esto empieza a pasar aquí Y como está aquí El término enfermos Pues puede ser otro Un momento adecuado Para hacer una mención De problemas Que además nos Hacen perder muchísimo tiempo De personas Que se creen Que tienen mitos en casa O que tienen mitos en su cuerpo Es lo que Se llama La parasitosis delirante En inglés Delusional parasitosis Pues gente Que igual vive sola Y que tiene Problemas psiquiátricos Y que no tiene que ir A la entomóloga Para que le trate Porque no tiene De hecho ningún síntoma De que ahí haya Ninguna picadura De nada Pero está convencido De que tiene el cuerpo Lleno de bichos Como los que están diciendo Ahora que las estelas De los aviones Son los gobiernos Que nos están Fulgando No sé qué Que oye las noticias Con frecuencia Pues hace un par de días Que salen los niños Paranoicos Cada vez más Cuanto más solos vivimos Más paranoicos Acabamos de oír Y también importante El uso De los astrópodos Como pruebas Para demostrar Por ejemplo Que haya habido Tráfico de mercancías Entrada ilegal De mercancías De bienes Incluso de especies protegidas Marta Disculpa que te interrumpa Hay gente que no está Oyendo muy bien Parece que el audio No es muy bueno Igual si hablas Un poquito más despacio Tal vez sería Sí Pero me van siguiendo ¿No? Porque está todo Está todo Conlectado Yo creo que no plantea Mayores problemas Lo que yo digo Es anecdótico Perfecto Gracias Igual ahora se me oye mejor Que acercar un poco más El ordenador Yo creo que sí Gracias Sí Cualquier daño Que pueda causar Un insecto O cualquier otro Artrópolo A nuestra calidad de vida O a nuestra economía Y que conlleve Una denuncia Y que tenga que ser Tramitado Ante el Tribunal Códromo de la Justicia Sea de este civil O sea criminal En cualquier caso Se puede solicitar Un informe Pericial De un experto En entomología O experto Y esa Es nuestra labor Identificar Y extraer Las conclusiones Objetivas Que se puedan extraer De lo que Estamos viendo El ámbito El ámbito de actuación Es muy amplio Como vemos En este esquema Y esquemas Como este Podemos encontrar En libros De entomología Forensa Que se han publicado Ya hay bastantes Publicados Lamentablemente Todos en inglés Algunos están En la biblioteca De la Universidad Del País Bajo Simplemente Porque yo Me he encargado De que estén O sea que Información documental Hay Y en la red Hay igualmente Mucha información Al respecto Y esta clasificación Resume muy bien Lo que acabo de explicar En la introducción Podemos tener Que actuar Ante víctimas Tanto vivas Como muertas Por negligencias O por asesinatos O por accidentes O por causas naturales Y tendremos que determinar Cuando y cómo Ha tenido Esa infestación Y lo podemos Tener que realizar Con seres humanos O con cualquier otra Especie animal Porque como vemos aquí Que ya lo he mencionado Nos encontramos Cada vez Con más problemas De tráfico De especies Tráfico ilegal De especies protegidas O tráfico de especies Introduciendo Otras especies Con ellas Introduciendo plagas Con la mercancía O caza Y pesca ilegal En espacios protegidos Y que en consecuencia Haya que determinar Cuando fue sacrificado Ese animal De tal manera Que como en las zonas Protegidas Hay un control De quién entra Se puede Llegar a saber Quién fue el causante De Ese daño En entorno Urbano Como ya he hablado Pues problemas Con las plagas urbanas O con daños Tanto a los inmuebles Como a los muebles Como al mobiliario O a nuestras prendas O a nuestros alimentos O a lo que haya En nuestro Ambiente urbano Y por último Se encontraría La aplicación ambiental Que no está Tan desarrollado Quizás Pero cada vez Se legisla Con más restricciones Y cada vez Se incrimina más A gente Que pueda Causar daños A la ambiente Al entorno Alteraciones Del hábitat Dispersión De plagas Tanto agrícolas Como forestales O daños A la fauna En este caso Sería de aplicación Veterinaria Problemáticas derivadas Por ejemplo De bienestar animal Animales maltratados Animales abandonados Todo lo que se nos pueda ocurrir Si Hay un artrópodo Que nos está aportando Información Estamos en el ámbito De la entomología Y como decía El problema Del efecto CSI Está también En el que se haya considerado Que el primer caso Documentado De entomología Forense En la historia Corresponda A un asesinato Y se encuentra Publicado En este libro Que está traducido Al inglés Que se traduce Algo así como Lavando los errores Eliminando los errores Escrito por un Magistrado Son Xi Sun Chu Se puede producir De diferentes maneras Yo no sé chino No sé cómo Pero lo he oído De las dos formas Y brevemente Se trata de un asesinato En un arrozal Donde aparece una víctima Y degollada Y cuando llega el magistrado Que si estamos en el siglo XIII Y llegó como llegaban En el siglo XIII Pues calculo Que ya habrían pasado Por tiempo Lo que cuenta la historia Es que el juez Capaz de saber Quién pudo haber Degollado A la víctima Hace llamar A todos los trabajadores Y les pide Que se coloquen En fila Pasea Como si se hace En una inspección militar Y su decisión final Es decir Que dejen las hoces A los pies De cada uno Y sigue paseando ¿Y cuál es la sorpresa? No había ninguna huella Las hoces estaban limpias ¿Cuál es la sorpresa? Sabe el juez Cuando ve que unas moscas Empiezan a revolotear Alrededor de una de las hoces Y se posan ahí Entonces se queda mirando La hoz Se queda mirando Al dueño de la hoz Y se ve Por lo que cuenta Que el dueño de la hoz Cree que esto ha sido Una señal del cielo Las moscas han llegado volando Y entonces se arrodilla Ante el juez Y hace eso Confiesa Y confiesa Y así consiguen Que alguien confiese Gracias a unas moscas Ya está Las moscas han ayudado A resolver el crimen Me suena un poquito ridículo Pero estas moscas Me sirven para explicar Que precisamente así Y de pronto Hemos saltado Cuatro siglos Estamos ya en el siglo XVII Así fue como El italiano Francesco Redi Demuestra que no existe La generación espontánea Que nacimos Que nacemos de huevos Que si no hay huevos No hay vida Que si no hay alimento No hay vida Añadiría más Si no hay agua No hay vida Y con este sencillo experimento El que no me voy a detener Porque me imagino Que todo que ya haya estudiado Biología Medicina Veterinaria Cualquier otra ciencia De estas De forma genérica Llamamos Ciencias biomédicas Conoce el experimento De Francesco Redi Y sabe que es una falacia La generación espontánea Y si no lo sabéis Pues lo buscáis Y os lo leéis Y así no me entretengo Y no nos va a dar tiempo A llegar a lo que Me imagino Que a la gente Le apetece oír ¿Por qué se cree Que la vida surge Espontáneamente De la nada? Pues por los errores Típicos Que hay Además Cada vez que hay Un asesino Y nos encontramos Con que en el informe El inspector Escribe La ropa tenía Un montón de polvillo Blanco Pues no No era polvillo blanco Eran huevos De mosca Y esos huevos Había que recogerlos Y aquí hay un caso Hace unos cuantos años Donde me llama El forense Que está trabajando En esos momentos En el anatómico forense De Bilbao Y me dice Que ha sido encontrado Un montañero Que se ha caído Un accidente Un día de mucho viento Una pareja Le ha visto caer Ha llamado a la policía Y la policía Ha llevado En menos de una hora Y en menos de una hora En los pantalones De la víctima Había huevos El forense Recoge los huevos Me los da Yo crío los huevos Y consigo Este moscardón Que es el más frecuente En la cornisa Cantábrica Sobre todo En los meses Más fríos Porque en verano El calor no le gusta Y entonces lo que hace Es refugiarse en casa Donde estamos más fresquitos Con lo cual Si alguien alguna vez En verano Se ha encontrado Con un moscardón Dándose de golpes Contra la ventana Sabrá de quién Estoy hablando Es La mosca azul De la carne Moscardón azul De la carne Calífora guicina Que se encuentra Prácticamente En toda Europa Y yo me atrevería A decir En todo el mundo Porque es una especie Ubicua Y con nuestro tráfico De mercancías Pues hemos llevado Estas especies De un sitio a otro Calífora guicina Es la más frecuentemente Citada en los casos En los 20 años Que hemos trabajado Por la gran mayoría De los casos Era esta especie Con lo cual Con esta Empezamos a trabajar Esta especie Pone huevos Cuando el ambiente Es adecuado Con lo cual Lo que tenemos que hacer Sabiendo que va a entrar En casa Es evitar Tentaciones No dejarle Alimento adecuado Para que ponga los huevos Tapar los alimentos Meterlos en la nevera Protegerlos Para que no haya huevos Y en un par de días Tengamos larvas Comiéndose En nuestro Sueletón Por ejemplo Porque claro Les gusta lo mismo Que comemos nosotros Estas larvas Estas larvas Han nacido Prácticamente En el segundo día Al largo del primer día Empiezan a poner los huevos Al día siguiente Nacen las primeras larvas Esto es una regla Se ha hecho una foto Se ha hecho una foto Con la cámara Directamente las larvas Sobre la regla Vemos el tamaño Que tiene Es pequeñita Se ve mal Porque además Según nace Lo primero que va a hacer Es buscar refugio Esto tan blandito Y tan tierno En fin La bruta A muchos Luego lo veremos Así que va a comer Lo más deprisa que pueda Va a crecer A toda velocidad Y cuando ha alcanzado El tamaño adecuado Va a pasar a la fase pupa Como lo hacen Muchas especies De insectos Quien haya criado Mariposas Sabe que Al de unos días Tiene una bonita Crisálida De donde le saldrá La mariposa Y aquí vemos Las pupas En las primeras horas Son todavía blanquecinas Como la lástima Pero luego ya se van oscureciendo Y aquí va a pasarse Unos cuantos días Este es el periodo Más largo Porque aquí va a sufrir Lo que llamamos Metamorfosis Va a degradar Todos sus tejidos Barbarios Y va a diferenciar De nuevo Los tejidos del adulto Y cuando haya terminado Romperá La envuelta De la pupa Que se llama Pupario Aquí vemos La cabeza Y las patas De una mosca Que intentaba salir Pero se ha secado Y ha quedado así Muerta No todas salen Pero como ponen Miles de huevos Con que me salgan Novecientas A las pocas semanas Tengo centenares De moscas En esa habitación Y sale porque Tiene una Capacidad De inflar La parte anterior De la cabeza Para romper Este pupario Y con las patas Ya salir de ahí Y esta es la mosca Recién salida Del pupario Vemos aquí abajo El pupario vacío Y no sé Si se verá bien Una estructura negra Que son las piezas Bucales De la larva Que estamos viendo aquí Y que nos puede servir Para identificar A la mosca La inspección No, no había insectos Ya mira usted bien Porque van a estar Escondidos Porque han llegado Otras especies Vamos a ver Quiénes llegan Y por qué Donde están escondidos Pues debajo De la alfombra Detrás del armario Detrás de la nevera Donde hay un escondite Ahí se meterán Y ahí es donde hay que mirar Y claro Si no entrenamos A la gente Que va a realizar La inspección ocular En un crimen No les entrenamos Es necesario Que nos avisen Para poder ir nosotros Y eso es la batalla Con la que Llegamos peleando Veinte años Más problemas Del efecto CS Este artículo Lo publica Un colega catalán Uno de los pocos hombres A los que admiro Profundamente Y con el que he colaborado Y con el que he firmado Varios trabajos Miguel Carles Corrá Se atreve Con casi todas Las especies De mosca Para identificar Y hace unos años Sacó En una revista local Nos dicen En las revistas locales Estos artículos No valen para nada No valen para nada Publica esto En el boletín De la sociedad entomológica Aragonesa Donde tenemos Miembros En todos los países Del mundo Especialmente En el estado español En Europa Y en Iberoamérica Pero hay en otros Muchos países También en Norteamérica Tenemos socios De esta sociedad Super activa Y que saca Publicaciones Muy interesantes Y aquí publico Un día Este artículo Sarkófaga Carnaria ¿Dónde estás? Pues está Entre otros sitios En muchos informes Forenses Miramos publicaciones Forenses Y nos encontramos Que cuando aparece Un sarcofácido Lo citan Como sarcófaga Carnaria Cuando aparece Un califorido Lo citan Como califoragicina Esto es lo que nos pasa ¿Dónde está? Aquí Quien le guste La entomología Quizás tenga este libro O alguna edición Posterior Esta es la famosa Guía de campo De los insectos Y así está traducido El título De los insectos De España Y de Europa El título Original De esta obra Es de los insectos De Inglaterra Y Europa No de España En España De momento No encontramos Sarcófaga Carnaria Y él aquí cita Ocho especies De sarcofácidos Ninguno de ellos Era sarcófaga Carnaria Había recogido En la zona urbana De Barcelona Y en una masía En las afueras De Barcelona Comparó Zona urbana Zona rural Ocho especies De sarcofácidos Ninguno sarcofaga Carnaria Yo llevo años No tengo muchos Sarcofácidos Porque no suelen Llegar con frecuencia En la cornisa Cantábrica Aquí nos llegan más Los carifóridos Y sin embargo En el Mediterráneo Les llegan más Los sarcofácidos Interesante Esto es Informaciones Que voy soltando De vez en cuando Pues bien Todos estos Sarcofácidos Ninguno Sarcofaga Carnaria Cuando vemos En un informe Forense Que alguien dice Que ha recogido Sarcofaga Carnaria En Burgos Pues ya empezamos A dudar De la capacidad De esa persona Para realizar Informes Sobre Entomología Forense ¿Qué necesitamos Saber? ¿Qué especies Tenemos? Y ese fue Nuestro primer Objetivo Así empezamos En la publicación Desde 2009 Esto significa Que nos tiramos Seis Ocho años Mostreando Primero empezamos Por el campus De Lejona Que era lo que Nos tiraba más cerca Porque empezaba yo sola Luego empezó A incorporarse gente Empezamos a ampliar A Vizcaya A Guizcua A Álava Y vemos que Según nos alejamos De Vizcaya Los puntos de mostreo Son cada vez menores Porque hay poca gente Voluntaria Para mostrear Y hacemos La comparativa Entre zona urbana En negro Es el urbano En blanco Es el urbano Así que si El mapa Es muy blanco La especie Es Más Propicia En ambientes rurales Mientras que Si el gráfico Tira más a negro Es que se encuentra Más frecuentemente En zonas urbanas Que no significa Lo que se venía diciendo Hasta entonces Que calífora vicina Indica zona urbana Calífora vomitoria Indica zona rural Cuidado Si de algo Se caracteriza País Vasco Es que tengo El monte al lado Lo estoy viendo Desde la ventana Ahí mismo Está rechanda Y que Las zonas rurales Se caracterizan Por caseríos Más o menos Distanciados Con zonas urbanas Relativamente cerca Y estas moscas Se pueden desplazar A kilómetros de distancia Y así En una ciudad Tan grande Como Viena Mucho más grande Que Bilbao Un entomólogo forense Captura calífora Vomitoria En el jardín Del hospital De Viena Que está en el centro De Viena En zona urbana También nosotros Lo hemos capturado En zona urbana Pero menos Así que mucho cuidado Con la forma En la forma En que Extrapolamos Lo que leemos A los hechos Tenemos que ser Tremendamente prudentes En nuestras conclusiones Esto fue lo primero Que necesitábamos saber ¿Qué especies tenemos? Porque esto se ha hecho Este mapa Para todas las especies De Califóridos En el País Vasco Está hecho y publicado En este artículo Que aparece aquí También queríamos saber Cuando están activos Así que aprovechamos Este mismo estudio Estos mostreos Y los hicimos Durante un año Muestreando todos los meses Para estimar Cuando volaban Estas moscas Y cuando en consecuencia Podían Acceder A un cadáver Y depositar los huevos Que era lo que interesaba En ese momento A los forenses Y evitar errores Como el que cometió En una ocasión Un estudiante del máster De suponer Que en invierno Las moscas No vuelan Porque lo leyó En un artículo De un ruso Pues bien En Rusia En invierno No vuelan Sin efecto Ni las moscas Ahí no se mueve nadie En invierno Pero aquí sí Si de algo Se caracteriza La cornisa cantábrica Y por eso me gusta Tanto vivir aquí Es que nuestros inviernos Son templaditos No hace tanto frío Como en Vitoria Por ejemplo El invierno es templado Los veranos Tampoco son demasiado Calurosos Como en el interior De la península de Vélez Y ahí vamos viendo Diferentes especies Los momentos En las que Se encuentran activas Y esto nos permite Intuir Porque si por ejemplo Pongamos por caso Esta especie Lucilia silbaron Es recogida En un cuerpo Que aparece En febrero Yo sé que en febrero Esta mosca Aquí no vuela Luego los huevos Para que esa mosca Se haya desarrollado Se tuvieron que depositar Por lo menos En agosto Que es el límite Que yo observé La mosca activa ¿Comprendéis? La importancia De conocer Y cómo se puede aplicar En nuestros conocimientos A la hora De extraer conclusiones Sobre lo que estamos viendo Obviamente Identificar Con claves Pues no es lo más sencillo De este planeta Llevamos 20 años Intentando Formar a gente Y convencerles Para que sigan Este trabajo Que empecé Pero claro Con la guía De Omega Pues es divertido Porque voy viendo Las fotos Los dibujos Perdón Y más o menos Me voy haciendo una idea Pero cuando a un estudiante De máster Le meto una clave Dicotómica Buena De profesionales Ahí abandonan Todo Y todas Esta es La triste realidad Porque para identificar A nivel de especie Hay que estudiar Hay que estudiar Mucho Así que como teníamos Los califóridos Identificados A nivel de especie Damos el siguiente paso Porque claro Ahora ya Todos quieren ser Moleculares Usar una clave De identificación Requiere muchas Horas de estudio Hacer una secuencia Genética Yo me cojo El tubo de ensayo Pipeteo Aquí en fin No meto una maquinita Lo vemos Lo paso al lector Me sale la secuencia Me voy a Genbang Y me dice De tal especie Bueno pues para eso Tiene que estar La especie secuenciada De acuerdo Pues creo que El 80% De las secuencias De California Están en Genbang Ese era el nivel De conocimiento Que había Cuando empezamos A trabajar Y además Las secuencias Citocromo Oxidas aún Recuerdo un año En un congreso Entomólogos Forens Norteamericano Muy famoso Con toda su buena Voluntad Después de mi presentación Me vino Y me dijo Si quieres hacer Filogenia Tienes que mirar Citocromo Oxidasa 1 ¿Por qué me lo dijo? Porque presentábamos La secuencia Genética De una mosca La secuencia De citocromo B ¿Por qué presentábamos Citocromo B? Porque la colega Con la que trabajo Y que tenía Desarrollada Toda la técnica Secuenciaba Citocromo B ¿Por qué Secuenciaba Citocromo B? Pues porque Citocromo B Es lo que se emplea Para secuenciar A seres humanos Y a otros Arctólogos Mientras que En insectos Y otros Invertebrados Secuencian Citocromo Oxidasa 1 Y como supongo Que alguien Ya me lo querrá Preguntar después Pues le voy a Faciliar la pregunta Y le voy a Contestar desde ya ¿Por qué? Porque La primera persona Que secuenció Un vertebrado Hizo Citocromo B Así que todos Los que han ido Detrás Ya han estado Copiando Y la primera persona Que hizo un insecto Un invertebrado Hizo Citocromo Oxidasa 1 Y han hecho Los demás Como de siempre Copiar Porque si algo Nos falta En este Mundo De la ciencia Es gente Con ideas Y con ganas De trabajar Y de pensar Y de innovar Con lo cual Al final Gracias a que Teníamos Una persona Muy interesada En realizar esto Le pusimos a hacer Su tesis doctoral Y estas imágenes De su tesis doctoral Donde secuenció Todos los Clifónidos Y todas Estas regiones De ADN Mitocondrial Y de ADN Nuclear Demostrando Que Incluso Especies Que no se separaban Con citocromo Oxidasa 1 Que se consideraban Especies Próximas Tienen un nombre Que ahora no me acuerdo Pero Si me haga Biología molecular Sabrá De lo que estoy hablando Si las especies Están Muy próximas Evolutivamente Citocromo Oxidasa 1 No las diferencia Pasaba con Dos especies De Lucilia Pero las diferenciábamos Con citocromo Y ya Ampliando A las regiones De ADN Nuclear Todavía se separaban Luego Si hay problemas Para diferenciar Molecularmente Algunas especies Pues tendremos Que mirar Más regiones Del mismo modo Que si en una clave Tenemos problemas Para separar Dos especies Pues tendremos Que mirar Más características Así de simple Y podemos Hacer mucho más Desde la Diología molecular Se pueden detectar Drogas En las larvas Las drogas Se van metabolizando Se van degradando Y a lo mejor No se encuentran En el tejido De la víctima Pero si se pueden Encontrar En el contenido digestivo De la larva Esta zona rojita Que se ve aquí Es un saco Donde almacena La comida Que se llama De hecho Buche Extrayendo Ese saco No solamente No solamente Podemos detectar Las drogas Podemos incluso Identificar La víctima Aunque no haya Cadáver Una de las Paradojas De una ciencia Forense O de la medicina Legal Es que se supone Que en ausencia De cadáver No hay caso Pues sí No hay caso Porque si hay larvas Me pueden incluso Decir Quién era la víctima Y todo lo que Aquí aparece Puedo Tipificar Las especies Puedo hacer Estudios evolutivos Puedo incluso Demostrar Si el cadáver Ha sido Movido Del lugar Donde fue Asesinado Si los hechos Han sido Manipulados Lo que acabo De decir Identificar La fuente exacta De alimentación Que en este caso Es identificar A la víctima Y consecuencia En ausencia De cadáver Con lo cual Después de todos Estos años De trabajo Era momento Que explicáramos Y de años De máster Que explicáramos A la gente Cómo proceder Aquí tenemos A nuestra Doctoranda Y a doctora La que hizo La secundación Genética Que estamos viendo aquí Otro colaborador Que estaba haciendo El máster A la doctora Martínez de Pancorbo Que mucha gente La conocerá Es referencia Internacional En biología Manocular Y yo Hicimos El protocolo Para recoger Y registrar Todas las muestras Entomológicas Y no sé Si va a salir Luego la Pantalla Pues de caso No voy a decir nada Pero este protocolo Ha sido Mejorado Ampliado Y adaptado A otros Como ya he comentado En la introducción Lo que nos Piden Lo que nos piden Fundamentalmente Es saber Dónde ha muerto Alguien O Si lo aplico A otros campos Dónde se ha contaminado Una muestra ¿Cómo ha muerto Lo que va a suceder De esa vaca Como si alguien Hubiera acabado Para enterrarla? No Eso ha sucedido De forma natural El suelo Se ha compactado La hierba Se ha muerto Ha desaparecido Porque ha cambiado La composición Y la estructura De ese suelo Así que Tendremos Una dinámica Ecológica En ese cadáver Llegarán Los primeros Insectos Como llegaron En China Al campo de arroz Llegarán Las primeras Moscas Que depositarán Los huevos De los que Nacerán Las larvas Irán creciendo Hasta alcanzar El tamaño Óptimo Para Abandonar La fuente De alimentación Y pasar A la fase Pupa Enterrados En el suelo Si están En el ambiente Natural O escondidos Donde puedan Y se esconden Porque después De que las moscas Pongan los huevos Obviamente Van a llegar Aquellos insectos O otros Artrópodos Que gusta comer huevos A quien no le gusta Comer huevos También a ellos Nos gusta comer huevos El huevo Es un alimento Muy nutritivo Porque está Todo el alimento Que necesita El embrión Para desarrollarse Así que llegarán Insectos A comerse los huevos Pájaros A comerse los huevos Mamíferos Todos van ahí A comer huevos Por eso Por eso las larvas Cuanto antes Se vayan de ahí Menos probabilidades Tendrán de que Luego se las coman Claro De esos huevos Nacen las larvas Que son blanditas Y tiernas Y ahí no les gusta Estar Porque les atacan Les comen Se tienen que ir Cuanto antes Así que su ciclo Es muy rápido Y eso nos permite Ajustar con Mucha precisión Cuanto tiempo Lleva Alguien muerto Así que después De las moscas Llegan escarabajos Llegan avispas Otros escarabajos Y van llegando Con todos ellos Llegan ácaros Era lo que Decía Luego tuvimos que ampliar Ácaros Que utilizan A los insectos Para ser transportados El primero Que registró Todo esto Por escrito Y nos habíamos faltado Ya al siglo XIX-XX Fue un médico Militar Francés Veterinario Porque antes Los grados No eran tan específicos Como ahora Uno trabajaba Y se iba formando Y se iba titulando Francés Jean-Pierre Mernard Que publicó Esta obra Que se puede descargar De internet Y si no aparece El enlace Basta con poner Mernard Y poner la fauna De los cádaberes Y se encuentra El PDF del libro Si a alguien le interesa Tenerlo Porque es una obra De referencia En sus muchos años De trabajo Y de ver Se fue dando cuenta Que dependiendo El estado De descomposición Del cuerpo Él veía Unas especies U otras Y que aquello Sucedía De una manera Curiosamente Ordenada Era militar Así es que se imaginó A las tropas Avanzando A la conquista De un territorio El territorio El cadáver Y las tropas Aquí las vemos Como van llegando Los que están abajo Y otros Hay que ir a otro Invertebrado O será un vertebrado Y una serpiente Van llegando Diferentes especies De forma Organizada Militar Las cosas se hacen De forma ordenada Y los primeros Que llegan Las moscas Ponen los huevos Así es que Detrás de ellas Llegarán los escarabajos A comerse los huevos Y nacerán las larvas Y llegarán las albistas Y las hormigas A comerse los demás Y Tiene su colección De referencia Lo que debemos hacer Cualquier persona Que nos queramos Replicar A la investigación Con cualquier especie Animal Necesitamos Nuestra colección De referencia Ejemplares Que nos permitan Comparar Lo que nos llega nuevo Con lo que ya Tenemos identificado Por nosotros O por cualquier otro colega Léase Por ejemplo Miguel Carles Y aquí vemos Moscas Aquí hay un sarcofágido Aquí hay un califórido Aquí hay otra mosca Que ya no me atrevo A decir más Vemos escarabajos Que se están alimentando De las larvas Vemos sus larvas Que se están alimentando Del cadáver Vemos avispas Que ya las he mencionado Y aquí se lee Acarion Acaros Desde la primera Oleada Con las primeras Moscas Llegan los primeros Acaros ¿Qué pasa? Que son pequeñitos Pues si los huevos No los ven No llegamos Llegan los acaros Pero a diferencia De los huevos Que parecen polvo Ese polvo Se mueve Y esos acaros También van a tener Su ciclo Y además va a ser Mucho más corto Que el de los insectos Luego nos van a permitir Datar con muchísima Más precisión Y así sigue Oleada Tras oleada De forma resumida Tenemos esto Que al principio Cuando el cadáver Está fresco Llegan Los primeros Necrófagos Aquellos Artrópodos Que se alimentan Del cadáver Fundamentalmente Moscardones Y los acaros Que les utilizan Para llegar allí Que pueden estar Alimentándose Del Tejido muerto O se pueden estar Alimentando De los huevos O sencillamente Están alimentándose De fluidos En descomposición Pasadas unas horas Por la descomposición De los tejidos Se van almacenando gases Porque en ese momento Ya no tenemos forma De eliminar los gases Cuando estamos vivos Los gases Nos salen por la boca Y por este otro edificio Que no voy a mencionar Pero como Cuando estamos muertos Nos salen El cuerpo se va hinchando Y llega un momento En que ya no aguanta más Esa presión Y revienta Entramos en descomposición activa Porque en ese momento Se revienta Todas las larvas Que habían nacido Están ahí comiendo Los tejidos internos Que han ido entrando Por la boca Por otros edificios Vamos, no voy a dar Más detalles Escabrosos Y además Los tejidos Se han fermentado Porque no respiramos No entra oxígeno Luego ahí no hay Metabolismo aeróbico Hay metabolismo anaeróbico Hay fermentación putírica Que da lugar A un olor Muy particular Y suele ser El momento En que llaman Los vecinos Que mal huele En ese piso Y siguen llegando Otras especies Que les gusta Esa fermentación Y una vez Terminan el desarrollo De los primeros Moscardones Larvas de Moscardones Que nacieron Estos primeros Que llegaron Ya se han marchado Ya parece que Ahí no hay nada Estamos en descomposición Avanzado Y es cuando nos dicen Pero si no había insectos A mí me guste bien Porque sigue habiendo Larvas Y levantamos el cuerpo Se ven las larvas Debajo del cuerpo Siguen comiendo Los fluidos Que caen al suelo Hay ácaros En ese suelo Hay millones De ácaros En ese suelo Que no tienen Nada que ver Con los ácaros Que viven habitualmente En un bosque Porque son otras especies Que se alimentan De esos fluidos En descomposición Y llegan polillas Las mismas Que nos van a la ropa Porque nos vestimos Con restos animales Comemos restos animales Luego estas mismas especies Son las mismas Que nos causan problemas En casa Por eso al final Lo que estimamos Es cuánto tiempo Lleva ese artrófodo En ese entorno Sea una persona Un animal muerto Sea un resto de alimento Una prenda Lo que sea Y la gran olvidada La fauna edácica Edafón Suelo Lo que aquí parece Que no hay nada Y con esto me encontré En aquella ocasión Esa es la primera vez Que puedo colaborar Con aquel forense Que he comentado Y que ya se jubiló también Leo el caso En la prensa Un domingo desayunando Leo Ha encontrado un cuerpo En avanzado estado De descomposición Yo sabía Que es difícil Encontrar un cuerpo En avanzado estado De descomposición En Europa Porque salimos al monte Es que enseguida Lo vemos Lo leemos Y en casa Los vecinos avisan O alguien se preocupa Porque hace mucho Que no O estoy llamándole Y no me contesta El teléfono Lo que sea Se encuentra pronto Y por eso La gran mayoría De los casos Que se publican Son sobre Califóridos Sobre el desarrollo De Califóridos Porque es lo que más Se encuentra Pero en avanzado Estado de descomposición No se sabía Prácticamente Pero ya llevaba Unos meses Leyendo y estudiando Y sabía del problema Así es que Me cortan Y perezosa Mandé un Hax Al juez Instructor El juez Instructor Pasados unos días Le llamó Siguieron pasando Unos días Con el forense Al día siguiente O fui al lugar Donde se había Encontrado el cuerpo Cuando llegué No había cuerpo Obviamente No había nada Cualquiera Habría dicho Que aquí no hay nada Pero claro Yo no soy cualquiera Yo hice mi tesis doctoral Sobre fauna del suelo Yo conozco bien La fauna de los bosques Así es que dije Mira Ya que he venido hasta aquí Y llevo una hora Conduciendo Vamos a ver Qué hay en el suelo Porque claro Además de haber hecho Mi tesis doctoral En fauna de suelo Soy curiosa No solo por el hecho De ser mujer Es que soy científica Es que me interesa Y veo Y miro Y ¿qué hice? Pues cogí muestras de suelo Paré antes de llegar Me compré una pala De jarrilería Me compré Bolsas de congelación Unas bolsas de basura Un tamiz Y Me llevé Bolsitas Al laboratorio E hice lo mismo Que había hecho Para mi tesis Pero con menos medios Porque no tenía medios Me cogí un flexo Unas botellas de agua Que estaba usando Para mostrar las moscas Y en vez de ponerlas Hacia arriba Para que entraran Las moscas Por abajo Pues le di la vuelta A la parte de arriba De la botella Y le hice un embudo Y ahí encima Puse las moscas De suelo Y esto lo dejé Y ya me fui a dormir Porque ya que eran Más de las 10 de la noche Y ya no eran horas Para estar en un laboratorio Trabajando Y al de unos días Mire las muestras Aquí En el Cuello de la botella Hay unos tubitos De Diapositiva A un primo mío Le gusta mucho La fotografía Es que me guardaba Estos tubos Donde están Los rayos de diapositiva Y esos tubos Engajan perfectamente En el cuello de la botella Con lo cual No tenía ni que revisar Que se me perdiera alcohol En el proceso Y todo lo que Se estresaba Porque la fauna de suelo No le gusta ni la luz Ni el calor Y además el suelo Se deshidrata Lo que hacía Era escapar hacia abajo Y caían ahí Al tubito Y allí me empecé A encontrar Con centenares De bichos Que no tenían ni idea De lo que eran Y además Como ya lo había tamizado Coincidían Algunos unos con otros Y yo no sabía Qué hacer con tantísima Cantidad de información Y yo me desbordó Así es que empecé A separar Y con una clave Empecé a identificar A la familia Y los empecé A mandar A la gente Que yo conocía Que trabajaba En esas familias Que me fueron Identificando las especies Y algún tiempo Sacamos ese primer artículo Que se titula En inglés Buscando en el suelo Searching the soil Publicado en la revista De ciencia forense Que un día Uno de CSI Va todo contento Me han publicado En la revista De ciencia forense Bueno, a mí también Este artículo está ahí Si alguien lo quiere buscar Si no me lo puede encontrar En Reservetate Donde estoy yo Y donde muchos otros artículos Se pueden descargar Si alguien me interesa Y no me voy a entretener más Porque ya llevo casi Casi 50 minutos hablando Ya me tendré que callar Y no podré comentar Lo último que quería comentar Lo dejaré para otra charla Y para otra publicación Básicamente con esta Voy a terminar Con este trabajo De un veterinario De Aragón Manuel Castillo Miralves Que es la primera persona Que se anima A hacer esto En la península ibérica Y que lo hace en Aragón En la finca de su hermano Donde pone Cuatro cerdos Durante Cuatro épocas diferentes Del año Dos en sombra Según él Y un día le pregunté ¿Qué es para ti sombra? Y me contestó Pues a la sombra Era un arbusto Aquel Robledal No tenía nada que ver Con su sombra Este Robledal Era un sitio Tremendamente niño La fauna Era totalmente distinta Y lamentablemente No sabe dónde tiene Los ácaros Porque esto Esto es su asignatura pendiente Si hubiéramos podido Identificar esos ácaros Habríamos tenido Información muy interesante Lo hace en invierno No, aquí está Otoño, verano, invierno Y primavera Y en invierno Que es el rosita Tiene tres meses En estado fresco Los cuerpos O sea Los primeros insectos Le llegan en primavera Claro, estamos hablando De Aragón Ahí sí que hace frío Como en Rusia Pero aquí de invierno Habríamos de nuevo Y vemos que a veces En primavera Al día siguiente Ya estaba Todavía estaba fresco En el día dos Ya se había hinchado Pero es que este cerdo En una hora Ya estaba hinchado Eso también pasa Mucho cuidado Cuando estamos trabajando Con animales de granja El estrés puede hacer Que sintetizan Sustancias Que aceleren El proceso De descomposición De tal manera Que iniquen ya El hinchado Justo Justo Después de morir O sea que hay que Conocer bien Las circunstancias Del fallecimiento Y además Ser prudente No damos Cifras exactas De tres horas y cuarto No, no Damos rangos De días Y según avanza El tiempo Los rangos Van siendo cada vez Más amplios Porque las especies Tardan en llegar Cuando se han ido Los primeros Pues ya no sabemos Cuánto hace que se fueron Esos primeros Y No siempre Se puede ser preciso Pero Es la información Que hay Pasadas las primeras 48 horas A partir de las cuales Los forenses Me dicen Que no pueden Precisar más El intervalo Postmortem Y Mira si por si acaso Esto ya lo he dicho Vemos que está El cuerpo hinchado Vemos que hay Más alarvaria Pues estaríamos Estudiando el desarrollo De los Pioneros Hay que recoger Estas largas Criarlas Ver cuando salen Las primeras moscas Y sobre eso Calculamos Cuánto tiempo Y si Ya se ha sucedido Esa migración De las primeras Moscas Las primeras larvas Que llegaron Pues ya tendremos Que estudiar La asociación Faunística Y conocer muy bien La fauna De ese entorno Así es que Necesitamos Conocer muy bien Nuestra fauna Necesitamos Estudios Faunísticos En toda La península Ibérica De toda La fauna Cadavérica No solo De insectos También De ácaros Y también De fauna De ríos Y de fauna Marina Y con esto Termino Porque ya llevo Mucho tiempo Hablando Y supongo Que habrá gente Que quiera hacer Bueno Marta Genial Si quieres La mitad Me he quedado Bueno Pues Deja de compartir Pantalla Y pasamos A las preguntas Y si me Permites Bueno Yo te he escuchado Muchas veces Y siempre me encanta El Escucharte Y no solamente Por lo que sabes Que es muchísimo Si además ¿Cómo lo cuentas? O sea Cuentas el cuento Chino Que es La primera vez Lo leí En uno de tus artículos Y eso ya Engancha Esa historia Más luego Todas las cosas Que nos has contado Tan bien contadas Y lo curiosa que eres Que te pones manos A la obra Y además creativa No te frenas Porque te falte Alguna cosa Y bueno Me parece Intuir Que va a haber Una segunda parte De esta charla Digo que El otro Otro hombre al que admiro Es Macri Bien Pues Eso también Está en manos De las personas Que estáis aquí Si os interesa Si os gustaría Que Marta Participase En otro seminario En el que explicase Pues Todas las cosas Que se han quedado En el vintero O por lo menos Algunas de las Más importantes Pues bueno Ahí está Que nos escribáis Y nos pidáis Y entonces Lo intentamos Organizar con ella O que supieran Bueno Hay gente que está Escribiendo Diciendo Es súper interesante Me ha sabido a poco Por supuesto Nos quedamos con ganas De escuchar La segunda parte Bueno Pues Pues genial Y si queréis Hacer alguna pregunta Podéis Escribir en el chat ¿Vale? Sí Podéis poner El vídeo Si queréis Y nos vemos Y si no Bueno Pues lo hacéis A través del chat Como queráis ¿De acuerdo? A ver si comentas A ver si hay alguna pregunta Sería muy interesante Una segunda parte Una presentación Realmente interesante Bueno Nadie tiene Ninguna pregunta Porque ¿Perdón? Perdone Que no puedo poner La cámara Pero yo tengo Una pregunta Vale Con respecto A una granja De cadáveres Podría ser Lo habéis pensado En hacerlo Aquí en España Para poder Llevar a cabo Estudios Como se hacen En Estados Unidos Y en otras partes Del mundo Ya Bueno Ahora mismo Hay una estudiante De criminología Haciendo Un trabajo Sociológico Para conocer La opinión De expertos Y de no expertos Sobre ese tema Hablé con ella Hace unos días Porque yo Lideré en su momento Una red europea Para intentar Poner su en marcha En Europa Donde no existe Y cuando hablamos De cadáveres Hay que matizar Que estamos hablando De cadáveres humanos Porque con otras Especies animales No hay El mismo problema Aunque a raíz De la cruz Y de las ratas Locas Se ordena ya Retirar cadáveres Del monte Pero bueno Siempre se puede Llegar a un acuerdo Con las diputaciones Que son las que Seccionan La retirada De cadáveres En la provincia Y que se nos Autorice A estudiar Este animal En el entorno Este cuerpo Este cuerpo animal En ese entorno El problema Es con Seres humanos Seres humanos Es imposible Y de eso Hace Yo creo que 12 años Porque han sido Tres intentos Fracasados Y es Tremendamente Frustrante En el último Quedamos seleccionados Creo que a dos O tres puntos Del proyecto Que salió seleccionado Yo en la primera El primer intento Acabé tan agotada Fíjica y mentalmente Que dije Yo no vuelvo A ordenar esto Y entonces Me escogió El testigo Mi colega Argentina Que trabaja En Inglaterra Y con la que colaboro Y con la que he hecho Que al final No lo he mencionado Ese protocolo Adaptado A los ácaros A cómo hay que Mostrear Ácaros A cómo hay que Conservar Lo mismo Pero con ácaros Que también Son importantes Ella lo ha intentado Dos veces Y ya no puede Una tercera Porque ella está Trabajando en Inglaterra Recordemos Que acabo He mencionado Unión Europea Desde que los ingleses Se fueron Ella ya no puede Hacer nada Más que apoyar Como país Externo Y ahora es un alemán El que Se ha animado Pero Escuchamos Que esto No sale Y no sale Por desinterés En la Unión Europea Porque lo primero Que hay que hacer Es legislar No hay una Legislación al respecto Y sin legislación No podemos Hacer nada Una vez la Unión Europea Legisle Sobre el tema Los Estados Miembros Realizarán Sus Normativas Adecuándolas A la Unión Europea Pero estamos En un callejón Sin salida Y no Le demos Salida A ese problema Doctora Si alguien le interesa Participar en esa respuesta Que me haya llegado Su contacto Que yo mande su contacto A esta Estudiante de Tecnología Doctora Perdóname Que le interrumpa A mí me parece Por ejemplo Yo estoy en el tema De la antropología Forense Para mí Es muy importante Y es de Bastante ayuda La existencia De que pudiera Haber la posibilidad De tener una granja De cadáveres Claro Mi pregunta Podría ser Por ejemplo La Universidad de Granada Y la Universidad Complutense Que Y la de Igual La de El País Vasco Que usted sabe Que tienen Muchísimas Mucha influencia En el tema De la antropología Forense Podrían Coayudar O unirse Para poder Facilitar O hacer Sobrepeso Para que Se pueda Crear Una granja De cadáveres ¿Usted qué opina? He utilizado El término Red Una red Tenemos Muchas universidades Entre ellas La de Madrid La de Granada La de La de La de Murcia Y en el Estado Español Era muy complicado No va a ser En España Muy probable Que sea Muy probable Pero Estoy Hablando De probabilidades Estoy hablando De un proyecto Que llevamos Muchos años Peleando Y de una Un gobierno Europeo Con un desinterés Absoluto Sobre el tema Este es el problema Y he dicho Que el forense Con el que colaboraba Se jubiló Porque desde que se jubiló No han habido Más casos Que los que haya podido Yo colaborar Porque los que han venido detrás No les interesa Hay un grave problema En el Estado Español Para Trabajar En equipo Con otros profesionales Porque yo estoy aquí Gracias a un Antropólogo forense Muy famoso Y a una bióloga Molecular muy famosa Que me Metieron el gusanillo Y que me han ayudado Desde el principio Pero es que Hay otros Antropólogos forense Por los cuales Es imposible colaborar Y no digamos Ya con patólogos forense Porque Que les haces perder tiempo Porque ellos van a trabajar Y ellos van a hacer Montones de autopsias Al día Y no les da tiempo De tener ahí Un entomólogo Entreteniéndoles Mirando el bichito Eso es lo que nos pasa Y mientras esto No lo superemos Pues vamos mal Y el proyecto De esa ganja de cuerpos Está ahí Pero Como digo Está Como mis insectos En diapausa En este momento Muchas gracias doctora De nada Gracias Marta Una pregunta De una persona Que no nos ha puesto su nombre Por favor Si podéis poner el nombre En el chat La persona que ha preguntado ¿Trabajáis de rutina Con las fuerzas Y cuerpos de seguridad? Llamar a los Antropólogos forense ¿Formáis parte De un otro Protocolo De actuación En España? Dentro de las fuerzas De seguridad Había una Policía Nacional Una Vamos a ver Una No sé cuántas Policías Nacionales Hay en el Estado Una Muy interesada Quiso su testina Sobre el tema Dirigida por Una colega De la Municipal de Alcalá Pero Pasaron los años Se promocionó Se fue a hacer Otras actividades Y se fue a ir Fuera En promociones Tenemos también Algunos Específicos De formación Que hemos visto Para los titaños Que saben Todo esto Y que Que bueno Pues que les pasa Como los forenses Que van contra el reloj Que tienen mucho trabajo Que al final Pues no tienen No sé Que no tienen tiempo Pero Pero que esto Que no Que no tiras Y como al final Yo ya me he cansado Y me he jubilado Por el trabajo Pues Está en título Vale Muy bien No sé Si esto Rosario Responde a tu Pregunta Creo que la Antropóloga Fuenense de Madrid Que era la referente En el Estado Español Y la que llevaba Estos casos También Me habrá jubilado O le faltará Foco para jubilar Alicante Montar una empresa Y bueno Algunas cosas Nos hacemos De vez en cuando Sí, sí Responde completamente A mi pregunta Muchas gracias Marta Y tenía una segunda duda Perdona que no me active El vídeo Pero bueno Conciliación familiar Después del colegio Con los niños A ver si nos vas formando En esto Y te van animando Quería saber En tus dos décadas De experiencia Como entomóloga forense ¿Dónde situarías tú La entomología forense Ahora mismo En nuestro país Respecto a Cómo está En Estados Unidos O en otros países De Europa Si tuvieras que Valorar En qué situación Está Esta disciplina Pues también Con vistas A incorporar mejoras A darle el papel Que se merece En el estudio De casos Pues hombre No tenemos nada Que mirar Con el resto De países europeos Porque aún no está Ni que no peor En Estados Unidos Llevan muchos años Yo metí allí A trabajar Con un entomólogo forense Que procesaba Del orden de Dos cuatro pasos A la semana Pero ese señor También se me habrá jubilado Y hay bastantes Entomólogos forense En Estados Unidos Que hay mucha tradición Allí Esto funciona bien allí Porque de hecho Son autónomos Y está la cultura De que si yo pido El trabajo De un experto Yo debo de pagarle A ese experto Algo que Puesta entender Aquí No sé por qué Hace que nuestro tiempo Es gratis Total De hecho Aquí hoy estoy hablando De un céntimo Ya lo he lanzado Lo habéis puesto En bandeja ¿No? Y la situación Pues Pues va como podemos Tenemos los protocolos Está todo estandarizado Y hay gente Con vanas de trabajar Y hay poco Apoyo económico En la administración Es lo que hay Así que si uno está En un centro de investigación En un centro Autómico forense Tiene una nómina Y tiene tiempo Para dedicarse a esto Pues lo hace ¿No? Y tenemos que trabajar Como voluntarios Como hacen En su casa Porque trabaja en su casa Y hace la investigación En su casa Se va a dar sus clases Y luego cuando llega a casa Se pone a identificar Las muestras Y así estamos La gran mayoría De los patronomos En el pueblo español Porque nadie aprecia El trabajo De los patronomos Se creen Que identificamos De visu Con esa guía de omega Y en Una fracción de segundo Eso no es así Y hasta que no lo entendamos Pues Nos seguiremos Cargando la No solo la entomología Forense La entomología en general Y cualquier otra disciplina Biológica Pues muchísimas gracias Marta Por tu Por tu seminario Y deseando el segundo La segunda parte ¿Más preguntas? Sí Hay una Pero ahora Me ha Ah sí ¿Qué se podría hacer? No Espera Sí ¿Qué se podría hacer Para que empezara A andar en serio La legislación Investigación? Aunque en un país Como España En el que la especialidad De enfermedades infecciosas No existe Pues igual hay que plantarse En el Parlamento Pero vuelvo a insistir Que hay que irse a Bruselas ¿Sabes que a mí me irá a Bruselas? Claro Que primero tiene que ser Bruselas Que no es Isla Y a partir de ahí Los demás Estados miembros Porque era en Estados Unidos Que existía esa granja De cadáveres Fue pionero Y fue gracias a un antropólogo Por eso Claro Que él necesitaba Estudiar los huesos Esto es una serie de Bond Se ve muy bien Ellos lo hacen Ahí en el caldero Porque se trata De quitar el tejido Blando Para ver Este último hueso Hace de entender Si ha habido Alguna versión física A veces no se manifiesta En el tejido Porque cuando está Cuando me has visto La foto Está de todo Hinchado Que estaba absolutamente Rojo oscuro Pero ahí no se ve Ningún tipo de lesión Y para eso Es necesario Quitar todo el tejido Blando Y ver las lesiones Que quedan Las más que quedan En el hueso Y para eso Solicito permiso Porque es mucho Más eficaz El trabajo De las larvas De mosca Que cogerlo Que rompen Los cartílagos Los cartílagos Los cartílagos Los cartílagos Los cartílagos Los cartílagos Y los cartílagos Y gracias a eso Los primeros entomólogos Que supieron De la existencia De este sitio Procitaron permiso Para ir a ver Qué artropólogos Llegaban Y así empezaron A colaborar Con este antropólogo Y empezaron En los estudios Estudios De la entomología Forense Y ahora pueden hacer Todo tipo de modelos Diferentes Morir Y demás Y además Se alimenta De donantes De cuerpo Hay gente Que dona su cuerpo Para que sea Ent empleado Para esto Aquí mientras Esto no esté regulado Yo no puedo Donar el cuerpo Para investigación Pueden ser No Está prohibido Bueno Aquí prohibido No está permitido Que no es lo mismo Que estar prohibido No está regulado Pues Genial Si no hay más preguntas Entonces Os emplazamos A cuando A doctora Marta Saloña Quiera Y pueda Darnos Una segunda parte De De esta charla Y nada Muchísimas gracias Es que tengo una pregunta La última Vale Mercedes Doctora Tengo una pregunta Con respecto a las especies exóticas Que vienen Desde otros países Y ahora Con el cambio de clima ¿Usted cree que pueden Incorporarse más A nuestra sociedad? Porque es que Estaba mirando Con respecto a un trabajo Que estaba haciendo Y no está arreglada Hay muchas especies Que no están arregladas En el En las guías Como especies exóticas Que hacen daño Entonces claro Me gustaría preguntarle eso Primero Las especies exóticas No suelen venir Ya sabemos Ya que seamos conscientes De la responsabilidad De la responsabilidad Llegan con nuestras mercancías Llegan con Por ejemplo Con las plantas de bambú Que vienen en agua Llegó el maldito Mocito Tugres Y se dispersó Por toda la península A una velocidad alarmante Especialmente En la costa mediterránea Pero se ha encontrado Ya en País Más Está ya documentada Su presencia En País Más Con alimentos Llegan continuamente Plagas De hecho Uno de los casos Que tuve que colaborar Con la gente del puerto Era una polilla Que salía En la mercancía Que salía En el caso De los vecinos Era un trabajo Que decían Que atacaba A los niños De las mascotas Demostré que no No atacaba a nadie Pero era una plaga Estaba ahí Por una negligencia De los agentes Del puerto Y por una negligencia De la empresa Que permitió Que la mercancía Fuera ahí Durante meses Para que el minuto Se dara el título Y empezara a dispersarse Por todos los barrios O sea Nosotros traemos Las plantas Y está bastante Regulado Hay una legislación De especies exóticas Invasoras El problema Es que muchas Las especies Llegan A mucha más velocidad De lo que nuestros Explicadores Son capaces De legislar Y en estos momentos No sé en qué situación Está legislado El problema De la vispa asiática Una de las últimas Plagas que nos ha entrado Pero Se regula Por supuesto Y ahí Y debería de haber Lo que pasa Que bueno En control en aduanas Es como es Pero Si un día Le pillan a uno Con unas larvas O con unas cupas De insectos Pues se le cae el cero Porque está Prohibidísimo Introducir Especies Vivas Hay que pasar Unos procesos Para solicitar Unas autorizaciones Que lleva su tiempo Pero claro Cada vez que metemos Cualquier animal exótico Que lo queremos Como mascota Como un capricho Con él puede llegar Cualquier otro parásito Que nos causa problemas Eso Perdona Marta Eso es lo que pasó Con también Con el picudo Y la palmera Claro Claro Con las plantas Vivan cantidad de plagos Pero se expanden En cuanto encuentran Una especie Por cierto El problema De las plagas Es que son especies oportunistas Que se adaptan muy bien Y que son No solo Estas regas de la R Los que sepan de ecología Saben a qué me refiero Sino que además Con un amplio espectro De alimentación Que muchas especies De insectos Son súper caprichosos Son precisamente Esos los que están En peligro de extensión Porque solo se alimentan De esta planta Lo que nos cuentan La mariposa Solo come Esta planta Esta mariposa Solo come Esta planta Y otras mariposas Que te comen De todo Que te comen Las calumias Que te comen Los garbanzos Que te comen Todo Que te van A los abrigos Que te van A los cerceis Las famosas Polillitas Son oportunistas Y por eso Son plagas Ya se me ha olvidado La pregunta No, eso lo quisiera Bueno Pregunta Sí, sí Mercedes Sí doctor Es que era Con respecto a eso Sobre las especies Exóticas Porque por ejemplo Yo soy de Colombia Y hay veces Se suelen traer Somos de mucho Tomar ramas Y cositas así Entonces Claro Eso era lo que Me daba un poco De duda Porque No No hay mucha O sea Estaba buscando La legislación Y todo Y hay muchas cosas Que no están Muy No están Muy Registradas Ni nada Ni nada Nada Y si se trae Al congelador Por favor Al congelador 48 horas Matemos Lo que pueda haber ahí O si no Estamos Contribuyendo 48 O 48 48 48 El mínimo Incluso Si encontramos Un gel Apolillado Al congelador Y luego Ya lo tiramos A la basura Si tiramos A la basura Y están los huevos Y están las larvas Y es Porque estamos Dispensando la plaga Ah Perfecto Y puede que la comida Contaminada Primero al congelador Y luego ya la tiraremos Vale Mira Yo voy a tomar Notas De ese consejo Claro Contigo Siempre aprendemos Oye Yo creo que Tenemos que dejarla aquí Porque es que si no Ya un poco te va a quedar Para otra charla Muchas gracias Marta Un placer poder escucharte Y esperando con muchas ganas Otra o más charlas Bueno Pues Y muchas gracias Otra persona Pues nada Lo dejamos aquí Y A la espera Del siguiente Seminario Vale Muy bien Muchas gracias Marta En nombre del colegio Y de todos los asistentes Que están Venga a escribir Muchas gracias Muchísimas gracias Y Y perfecto Ha sido súper interesante Gracias Marta Nos vemos Adiós Muchas gracias